Hola, buenos días a todos. Nos encontramos aquí en la casa de Rambito, de Doña Lucrecia. Mira, Will, yo le voy a cachar el mango. Mi mamá me lo dio. Bueno, ya estamos aquí en un video más. Yo sé que van a decir que es como que si viera frío, pero además que esto es para protegerse un poco del sol porque no trajimos nada para protegernos. Oh, sí. Y hoy te está haciendo bastante calor. Doña Lucrecia, buenos días. ¿Te acuerdas la vez pasada que venimos con usted y le platicamos de que queríamos ver si podíamos arreglarle la casita? Ajá. Entonces estuvimos ahí viendo que hacíamos y vamos a tratar de arreglárselo al igual como se le arregló la casita a domingo. ¿Domingo es verdad? Domingo. ¿Domingo? Ah, sí, domingo. Del día y de otro. Hasta el día de hoy tenemos un presupuesto de 300 dólares. Vamos a arrancar con eso. Como le dije yo, esto va a ser despacito, lo importante es que como ella nos estaba contando que adentro como le entra agua, como le nace agua y nosotros supuestamente queríamos hacerlo ahí, pero ella nos está diciendo que le nace agua ahí adentro. Ajá. ¿Verdad que sí? Sí. Este, ¿cómo es? ¿Cuándo le nace agua ahí? Cada mes de tiempo de agua, cuando llueve. ¿Cuando llueve? ¿Eso es qué? ¿Sale agua así o cómo? Sí, pero porque hay agua en la tierra. ¿En la tierra? Ajá. Entonces, ella estaba diciendo que es porque el pozo también está ahí cerca y el pozo está hasta rebalsa, eso quiere decir que aquí es buena agua. También sí. Entonces, ella nos dice si lo podemos hacer aquí. ¿Cuál sería el área entonces que se puede ocupar acá? Bueno, entonces, como estaba diciendo, ahí va hasta. Yo me quedé sorprendida así que cuando nos estaba contando que esté ahí, este, o sea, yo creo que es zapache, o sea, y al escarbar. Tal vez en este carro no podríamos hacerlo de ese tamaño, ¿verdad? Porque... Encuentra un agua. Así, con doble lámina. Ajá. Pero vamos a tratar de hacerlo largo y algo ancho, ¿sí ves? Por lo general, siempre nos termina saliendo de seis por cuatro. Que de seis es lo mismo que tiene el alba. Ahí está ya midiendo Wilder ahí. Pero por cuatro nos viene caiendo como por acá. Más o menos por acá, ¿ves? Bueno, ahí tenemos a Wilder que él está midiendo. La... A ver qué tal, cómo va a quedar aquí. Le van a comenzar a dar inicio a la casita de Rambito. Hoy no están los niños, se andan estudiando. Dos hijos, ¿verdad? Tres. Tres. Ajá. Para una familia de cinco, queda bien una casita así, ¿verdad? Ah, sí. Así como. ¿Cuál fue la casa más grande que se hizo de lámina? La de Don... ¿Vito? ¿No? Sí, la de Domingo, que salieron de la colonia. ¿Cuántas familias? ¿Cuántas eran ahí las de la familia? Ah, y de esos... Ah, de Don Santiago fue el más grande que hicimos. Pero porque llevaba bloc también abajo. Pero ese era de cinco por cuatro. Era casi cuadrada. Ajá. Era bien cuadrada. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es, vamos a trazar y vamos a sacar la medida. Vamos a ver exactamente de cuánto va a ser. O sea que prácticamente hoy vamos a dar el primer paso de material. Todavía no lo han venido a dejar. Se atrasaron un poquito a meter a dejarlo, pero está bien. Porque así no nos hace estorbo aquí también. Ah, sí. Entonces para las personas que nos han colaborado con esta casita, ¿verdad? Para darle el inicio por lo menos, muchas gracias. La última persona que se contactó conmigo fue María Alanda Verde. Ella me dijo, Winter, ¿qué pasó con la casa de Rambito? Me dijo, sí. Ya no la siguieron. Ah, contentos. ¿Están contentos ellos? Porque dice que si van a hacer la mitad de bloc, que si Dios quiera, el papá le va a echar piso. Porque es el anhelo de ellos. Ah. Porque venís adentro para que no se ensucien su ropa esa y sus canillas. Porque como ahí adentro, como no se ensucien su ropa. Es pura tierra. Solo es de tierra y cuando llueve se empieza a hacer lodo. Ajá. Entonces es lo que ellos dicen. Ay, mamá, gracias nos van a hacer la casa. Ellos contentos. Ah, gracias a los de Rambito. No están, andan estudiando. Dice, dice ella que... Todo y cada rato. Mamá, ¿cuándo nos vienen a hacer la casa? Ay, pero es mi hijo de paciencia. Paciencia quiere. Ah, sí, quiere paciencia. Ay, vamos a echar piso, mamá. Ay, ven el lado de piso. Ay, yo te lo digo yo a él. Bueno, nosotros vamos a tratar de dar inicio por lo menos hoy, ¿verdad? Este hoy por lo menos vamos a dejar el marcado donde va a ser. Vamos a ver si zanjeamos algo. El trabajo lo vamos a sacar entre nosotros para reducir lo que es gastos en albañil. Porque un albañil cobra por día, cobra 150 por día. Y el ayudante. Más 100 de ayudante son 250 por día. ¿Qué quiere decir que a veces estarían gastando como 40 dólares? Yo creí que el ayudante le pagaba el albañil. No, el ayudante le pagaba el albañil. Eso pensaba. De la niña menos. Vaya, me estaba diciendo doña Lucrecia que dice que Rambito es ella y a su hermano le gusta ir a estudiar. Y les gusta ir a estudiar aunque no pasen de la... Porque él no pasa. Entonces lo que me dicen a mí es que le compren su frasquito de sucrón. Porque dice que él no pasa de esa lección. No pasa. No pasa de mamá. Igual que la chica. Igual que yo. Nunca pasaba de ahí. Y conmigo, si es mi mamá, ahí sí voy a pasar. Ay, no, pobrecitos. Pero lo bonito es que les gusta ir aunque no pasen de la lección. Sí, él le gusta. Siguen echando vegano. A nosotros tan tercero, él le gusta estudiar. ¿Quién es el que le cuesta? Es a Rambito, ¿verdad? A Rambito le cuesta un poquito. Ah, es que él todavía está pequeño. Está chiquito. Está chiquito. ¿Cuántos años tiene? No, si quieren tres con mi suegra. Bueno, entonces ahí van a empezar a darle inicio. Pues ahí ya están con las medidas. Y pues como estaba contando ella que sus dos niños están felices porque ya van a iniciar a hacer su casita. Aunque sea, dijo, su anhelo es que tenga piso su casita. Y no, pues me imagino la felicidad que sienten los niños y ellos también. Entonces vamos a ver acá. Ahí es donde. ¿Hasta dónde va a llegar? Sí, más o menos ahí va a ser. Es que esto es solo para tener una guía nada más de cuánto va a ser. Yo les dije que les voy a ayudar ahí. A su cara así. Eso sí, ahí le están. Ahí va, ahí va. Está mejor que el martillo. La nada se tira allá que es el palo de Wicho. No, para mañana sí vamos a traer el palo porque igual esto solo es por ahora. Ah, es que eso lo está haciendo Wicho ahí. Por eso él estaba allá en aquel lado. ¿Ve? Estaba ahí va de... Con el manchete estaba haciendo el palito con punta ahí para ver las medidas. Bueno, entonces, gracias también a esas personas que han apoyado a esta familia y pues con lo que se ha recaudado pues ya les van a dar inicio. A lo que es aquí en la casita de ellos, al comienzo pues esperemos que en Dios que su casita se le haga, ¿verdad? Entonces, aquí estamos ya dándole inicio a la casa de ellos. Pues si algunas personas quisieran ayudarlos pues acá será bienvenida la ayuda para ellos. Ya que como estaban diciendo que los niños su anhelo es tener su casita y con piso, ¿va? Porque ya me imagino la situación cuando llueve y pues les entra agua y se pone húmedo. Les puede agarrar más amorra o cualquier cosa en los pies, pues hongos, lo que sea. Pues la verdad que es bien duro, ¿va? Porque, bueno, las personas que lo han pasado pues lo han sentido y saben cómo es vivir así en una casita donde no haya piso. Esto es solo para hacer una idea nada más, esto no es el trazo original, porque el trazo original tiene que hacer con manguera y todo para que quede bien en calidad. Esto es solo para hacer una idea de lo que va a hacer la casa nada más, para que se vea en el video. Ah, bueno, entonces ahí está. Es que lo tenés que agarrar duro para que... No, es por el palo que es donde yo cortaba. Te sale más fuerte a pegarle de este lado, ¿eh? Ah, sí, Wicho hizo cuatro palos, ¿va? Dale, Jero. Agarrálo ya, sí, porque ahí se tiene que poner un... Agarrálo duro, más de abajo así para que... A ver. Para que no te vaya... Claro que los que pensamos. Ah, bueno, ahí va para el otro. Solo ahí tiene seis. Vean de aquí cómo se ve su casita de ellos. Vale, Wicho. Es casita de lámina, con tablitos. Y nada más. Y este palito de coco se va a quedar aquí, ¿va? Esto se va a cortar, porque se va a quedar adentro. Y si lo dejan adentro... Va a echar cocos adentro. Ay, pero eso ya no crece, ¿verdad? Ahí queda. Sí, tiene que crecer. Ah, pero ya no va a quedar, ¿por qué lo van a cortar? Sí le quedó la playera. Ay, no. Bueno, pues ahí tenemos ya los patojos. Ya van... Ya midieron lo que es aquí. Ahora, pues ya están por esta parte. Ahora, pues se van a venir a medir hasta acá. A ver qué tal, cómo va a quedar acá. Donde están trazando para ver cómo va a quedar la casita. Pues ahí también tenemos a doña Lucrecia. Que ella también nos está ayudando, nos está apoyando. Vamos a ir a la casa de ella para que la gente vea cómo está realmente, que sí. Yo siento que sí lo necesita. No sé si la gente considera que no, pero... Vamos a... Mira que tenga brillo, porque si no... Bien tiene brillo. Yo le di todo el brillo. Ahí está. Ahí está. Bueno, entonces vamos a mostrar un poco. Ahí está la nena. Hola, nena. Bueno, vamos. Esta parte que está aquí es la cocina. Me voy a alejar un poco. Esa parte que ven ustedes por ahí es la cocina. Le vamos a dar más brillo. Ahí no sé qué hice. Esta parte que está aquí es la cocina, ¿ve? Y por ahí adentro. Aquí sí lo pueden ver bien. Como estábamos mostrando, va... Acá está lo que es el cuarto donde ellos se duermen. Vean todo. Como estábamos, me tengo que alejar para mostrarlo bien. Porque si no, pues no van a... No van a... A ver, ven. De aquí se ve. Esa parte que se ve de aquí para acá es donde se duermen. Y aquí tenemos la casa. La casa, digo, la parte de atrás. Vean ahí qué tal, cómo se ve todo. La verdad que... En mi opinión, pues creo que ellos sí lo necesitan bastante. Porque como ella estaba contando... ¿Ah? ¿Cuál? Mickey. Este... Como estaba diciendo, ella va cuando llueve. Toda el agua que viene. O sea, cuando llueve, viene de arriba. Y a ellos se les viene a emposar aquí abajo, dice. Y pues ya me imagino que... Es algo... No sé si se ve bien por ahí. Vamos a ver. Creo que me tengo que alejar otro poco. Ahí está. Creo que ahí se ve bien. Vean la casita. Y como les estaba diciendo, pues ya me puedo imaginar cómo es que... Cuando viene toda la chiflonada de agua. Bueno, nosotros sí la llamamos acá. Y... Y este... Se les llena. La verdad es que es algo muy duro que uno vive y pasa en esa situación, ¿verdad? Entonces, aquí estoy mostrando la casita, cómo se ve. Y bueno, esperemos en Dios que... Que su casita, pues... Que ellos también quieren. Se les llegue a hacer. Esta es la parte de la cocina. Ahorita sí puedo enfocar bien. Ahí tenemos a ella también que anda ayudando ahí. Creo que ahí se ve bien. Esa es la parte de la cocina. Entonces, este... Acá es donde... ¡Ay! Aquí ya como que... No veo, ¿no? Ahí... Aquí es donde tienen sus... Sus cosas. Este... Vean las láminas. También tienen bastantes hoyos. Sus camitas. Y pues, miren esta lámina de por acá, cómo está. La verdad que... Sí... Lo necesitan bastante. Si algunas personas quisieran ayudar, pues aquí será bienvenida su ayuda. Para poder hacerle su casita de... De... Que ellos quieren. Ahí tenemos a la nena. ¿Ah? Vale. Ah. Yo siento que por unas partes no grabé bien ahí. Disculpa. Acá tenemos lo que es la partecita de la cocina. Vean bien cómo está aquí la cocina y... Bueno, entonces... Ya estuve enfocando aquí. De esta parte de aquí, pues se ve bien. Cómo se ve toda la parte por dentro. Vean sus laminitas, pues... Ya están gastaditas también porque tienen ojitos y pues... Al llover, cuando el viento sopla, pues me imagino que también es entre el agua. Por esos ojitos que están ahí. Entonces, vamos a... A dejar este video por acá y nos vemos en la siguiente parte. ¡Gracias! ¡Gracias!